Música Que duelo en la cuna de mi juventud Vengo a cantarle a mi amada La luna plateada de mi llena azul Vengo a cantarle a mi amada La luna plateada de mi llena azul Luna de mi llena azul Es un gris de llena azul En mis noches de vera Por una morena de dulce mirada Luna de mi llena azul Me dice inspiración La canción que hoy te canto Regata con llanto de mi corazón En ti adorabas Cariño que tú me amó Porque tú eres inspirada Mi luna de mi llena azul Mi luna de mi llena azul Luna que ya me alumbró En mis noches de amor Hoy consuelas la pena Por una morena Que me abandonó Que me abandonó Mi luna de mi llena azul En mi vida En mi vida no habrá Más cariño que tú mi amor Porque tú eres inspirada Porque tú eres inspirada Mi luna de mi llena Mi luna de mi llena azul Luna de mi llena azul Luna que ya me alumbró En mis noches de amor Hoy consuelas la pena Por una morena Que me abandonó 过�로 En mis noches de amor